¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Caramba, yo no estoy acostumbrado a venir a estas horas. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto, supliendo el día de hoy a nuestra queridísima, bueno, mi prima, su amiga Alicia Soltero. Le digo prima, no somos primos, ¿eh? Tiene algunos asuntitos, como saben, ustedes por ahí tuvo algún percance con sus perritos. Este, que quiere, pues híjole, que me perdone su hijo, al cual aprecio también mucho, pero quizás lo quiere más que él. No, no es cierto. Es muy cariñosa la doctora y pues sus perritos son parte de su familia. Tuvo un percance por ahí, me imagino que debe de estar atendiendo algún asunto relacionado, alusivo a esto. Y me pidió que viniera el día de hoy, que viniera el día de hoy para platicar con ustedes. Es un tema muy interesante. Para mí, en especial, un poco escabroso, porque desde la perspectiva del coaching, no existen verdades absolutas. Cada persona tiene su propia verdad. Y desde ahí es que surge la estrategia para enfrentarse a la vida. Entonces, cuando vamos a hablar del tema que es abuso sexual, cómo hablar con los hijos para evitarlo, existe una gama de posibilidades amplísima. Y es más, de hecho, tengo que reconocer que en algunas partes del mundo las relaciones, y se oye horrible, digo por nuestra cultura, pero las relaciones entre un adulto y un menor están aceptadas. Y esto lo tenemos que reconocer como algo que existe, está presente en este mundo. Y nosotros con nuestra cultura, con nuestra forma de ver las cosas, pues nos podemos escandalizar. Pero como les comento, desde la perspectiva del coaching, no existen verdades absolutas. Entonces, si a mí llegara en una sesión alguna persona de estas otras culturas, de estas otras creencias, de estas otras formas de vivir, y me planteara esto, a lo mejor yo tendería así a escandalizarme, ¿no? Pero a lo mejor esa persona estaría tomándolo con todo el aplomo del mundo. Y yo no pudiera imponerle mis valores a esa persona. Y por eso digo que desde la perspectiva del coaching, este tema sí es un poquito de tocarse con las pinzas. Y entonces empezamos a ver por dónde pudiéramos atacarlos, porque a final de cuentas, y debemos de reconocer que nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, con ciertos valores que tienden a ser generales. Entonces, podemos partir, podemos partir de, número uno, de que sí hay creencias individuales, sí hay valores personales. Y nosotros, desde ese punto, debemos de transmitírselos a nuestros hijos. Eso es primero que nada, ¿no? Y entrando así totalmente en materia. Pero luego tenemos que también reconocer que existen valores y creencias culturales, sociales, en las cuales nos encontramos, que de una u otra forma influyen también a nuestras creencias y valores personales. Y también debemos de partir desde ahí. No quiero ser, en este caso, el abogado del diablo y decir que podemos cambiar nuestras creencias de una forma tan fácil, de tal manera que podamos aceptar alguna situación como esta, ¿no? Que a final de cuentas, sí son traumáticas. Pero desde esta perspectiva analítica que siempre quiero presentar cuando me toca aquí suplir a la doctora o cuando, por alguna circunstancia, digo, cuando los fines de semana, que quienes me conocen saben que tenemos por ahí este programa que se llama Despertares, los sábados a las ocho de la mañana, tenemos la tendencia a hacer un análisis conscienciudo para poder fundamentar desde esta perspectiva filosófica, ¿por qué pensamos o por qué planteamos un problema de tal o cual manera? Entonces, debemos de partir, entonces, de este marco filosófico que habla de valores. Número uno, identificar lo que son, que son, estamos hablando de niños o de adolescentes menores de edad. Debemos identificar cuál es la naturaleza de estos niños o de la circunstancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es de que normalmente podemos aceptar nosotros aquello que se da de una forma natural. Algo que se da de una forma antinatural ya puede considerarse como aberrante. Entonces, es otro punto que nos permite ir ya enmarcando el tema porque definitivamente es algo que no se da en la naturaleza. O sea, ustedes no ven un perro adulto, por ejemplo, queriendo tener relaciones con un cachorrito. O sea, eso no se da en la naturaleza, lo cual lo convierte entonces en algo aberrante. Y tenemos que entender, sí, claro, que los primates tienen otros tipos de costumbres diferentes y también debemos analizar esa perspectiva natural. Bueno, vamos a hablar primero y para entrar así totalmente de lleno antes de irnos al primer corte y poder platicar de otros puntos que son muy relevantes de lo que se define como abuso. Y aquí nuevamente me meto en camisa de once varas. Un abuso es usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o alguien. O sea, de aquí partimos en que para poder definir un abuso tendríamos que hacer una definición. Y esto a lo mejor nos puede llevar a otro programa o dos o tres. ¿Qué es mal? ¿Qué es excesivo? ¿Qué es injusto? ¿Qué es impropio? ¿Qué es indebido? Para poder en un momento dado definir lo que se puede considerar como un abuso sexual. Alguien me podrá decir, y por eso a lo mejor en algunas culturas se puede aceptar. Si no es injusto, entonces ya no es abuso. Nosotros a lo mejor inmediatamente decimos, espérate, espérate, estamos hablando de un niño. Insisto, porque son nuestras creencias. Pero sí debemos a efecto de tener un argumento válido partir desde esta definición. Luego, si nos vamos a la definición de abuso sexual, empezamos a tener un poquito de luz sobre el tema. Que son las actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra. Sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. Y aquí es donde caemos total y absolutamente en el problema que existe. O sea, si una persona, utilizando un exceso de poder, o sea, que tiene un poder más fuerte que la persona abusada, utiliza a esta persona sin su consentimiento, sin su conocimiento y para su propia satisfacción, entonces ya caemos en lo que viene siendo el abuso sexual. Y entonces al estar hablando de que un niño difícilmente puede, por su inmadurez, dar un consentimiento para un acto de este tipo, entonces ya caemos en una forma lógica en sí poder descartar y a todas luces lo que viene siendo un abuso sexual como una, y definirlo como una actitud aberrante, de, pues, curiosamente no solamente del ser humano, de también de ciertos grupos de primates. Y entonces tenemos que hablar, y el siguiente punto tiene que ser definitivamente hablar, de cuándo llega, cuál es el momento en el que un individuo, niño, adolescente o adulto, llega a tener una madurez a efecto de poder consentir, o sea, tener una relación consensuada, consensuada, con una tercera, bueno, con otra persona, bueno, digo una tercera persona porque estoy hablando yo, pero con otra persona, cuando llega ese momento de madurez y no madurez física, estaríamos hablando de una madurez mental, porque la madurez física, según los estudios, ya empieza a darse alrededor de los 15, 16 años, sobre todo en una mujer, que madura muchísimo más rápido, o sea, en su cuerpo, ¿ok? Pero la madurez mental, los estudios que existen, nos dicen, y aquí se van a ir de espaldas, y van a entender por qué muchos adultos son todavía unos niñotes y son unos inmaduros. La madurez mental realmente se llega, de acuerdo a los estudios, los estudios neuropsicológicos más recientes, no se vayan de espaldas, se llega a los 40 años, ¿ok? Eso sí realmente es de llamar la atención. Hasta hace unos años se pensaba que la madurez mental en el ser humano se llegaba a los 20 años. Se hablaba de 21 años, que en los 21 años existía una madurez total, donde era una madurez física, llámese de sus órganos, una madurez en su aparato óseo, en su estructura ósea, más bien dicho, y una madurez mental. Y esto incluía la parte emocional, etc. Entonces se hablaba en términos generales de que a los 21 años ya era una persona madura, adulta, y que ya podía en un momento dado consentir o no a tener una relación sexual. Y por eso es de que, se pone nuevamente así como subrayado con letras rojas, ¿en qué momento, en qué momento es en el que se puede dar este abuso sexual? Y en el tema, ¿no? O sea, ¿cómo hablar o qué hacer a efecto de que lo podamos evitar? Ojo, si tu hijo, alrededor de 17, 18 años, decide tener relaciones con otra persona de 17, 18 años, o un año más, un año menos, normalmente no se considera abuso. Nos vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial. Yo aquí siempre me acelero. Los teléfonos se encabinan rápidamente, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Soy el arquitecto Aldo Prieto, en suplencia de la doctora Alicia Soltero. Ya estamos de vuelta. Y aquí, escuchando la música de introducción del programa de la doctora Alicia Soltero, va muy ad hoc con ella. Ella es más pausada, más tranquila. Yo soy medio acelerador, yo por eso el sábado tengo tamborazos para empezar el programa. Y hablando del programa que es el sábado, los tengo que invitar este sábado a dos cosas. La primera, definitivamente, es que me acompañen. Tengo un programa de lujo el próximo sábado. Tengo un invitado muy especial. Es una persona muy preparada. Es de nacionalidad cubana y ha estado conmigo en el programa. Ha hecho muchos estudios a nivel mundial. Tiene mucho que ver con la salud desde la perspectiva molecular. Y después del programa, a las 9 de la mañana, tiene que ir a la Expo Guadalajara. Va a haber, pues por supuesto, porque Radio Mujer cumple 23 años, va a haber un evento, un mega evento de aniversario. Se llama El valor de tu familia. Hablando de valores, ¿verdad? Al principio del programa. Bueno, la familia es precisamente un valor. Es un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Hay varios temas muy interesantes. Por ejemplo, el primero parece que arranca la doctora Alicia Soltero, titular de este programa Dentro de Ti, que es La vida espera algo de nosotros. Ah, como interrogación, perdón. La vida espera algo de nosotros. Yo creo que nos va a dar una respuesta o por lo menos nos va a guiar hacia dónde podemos encontrar esa respuesta. Luego también va a estar Claudia Caballero, hablando, conductora del Club de Mamás, El valor de saber quién soy. También va a estar por ahí el doctor José María Echegaray con las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Un tema muy, muy interesante, muy importante. Y por último, la escritora Rayo Guzmán estará dando una conferencia cuando mamá lastima. ¿Ok? No mamá, lástima. Mamá lastima. ¿Ok? Y claro, va a estar por ahí, va a haber música, va a estar Manuel Ascaño, intérprete de aquella canción, ¿Se acuerdan dos amores? Pues él va a estar ahí, es música romántica, de esos boleros que ya casi no se escuchan, ahora son puros son sonete. Y el valor de tu familia, nuestro evento de aniversario, claro, por supuesto, ahí va a haber también regalitos, este, como siempre, estances en la playa, en los hoteles tesoro y muchísimos regalos más, vale la pena. Pero por supuesto, primero de 8 a 9 tienen que sintonizarme a mí en el programa Despertares y de ahí se arrancan. O, para que lleguen temprano, tráiganse su radio, su teléfono, sintonizan el programa, vamos a estar también por ahí con algunas cortesías y a las 9 de la mañana van a poder entrar a este magno evento, no se lo pierdan, vale la pena. Lugar hay para muchísimos, ¿no? Les recuerdo los teléfonos en camina porque por acá en el WhatsApp ya despertaron y nos están haciendo una serie de preguntas. Está el 3122 1190, 3122 1190 y 3647 1883, 3647 1883. Este es el teléfono de cabina o mándenos mensaje a través del WhatsApp, que por acá sí ya despertaron totalmente en el WhatsApp varias preguntas que nos están haciendo, que es el 331 019 0712, repito, 331 019 0712. Me hicieron una pregunta muy interesante que sí la quiero preguntar. Me dice que qué grata sorpresa, nos están escuchando de Austin, Lorena. Escucharme en jueves, dice desde el punto de vista del coaching, ¿cuándo se le debe empezar a hablar a los niños de sexualidad? Nuevamente en el coaching, pues depende de tus creencias, de tus principios y tus valores, pero es mi creencia que los niños deben de crecer con el tema. O sea, un niño desde pequeño debe de identificar de acuerdo a sus capacidades, porque el niño llega un momento en que sí empieza a identificar su diferencia sexual con el sexo no opuesto, el sexo acompañante. Vamos a decir, un niño distingue perfectamente que sus genitales son diferentes a los de una niña. Y la niña, por supuesto, que lo identifica. Y desde ese momento debe de ir creciendo con él, debe de saber que el papá es similar al niño, la mamá es similar a la niña. Yo creo que no debe de ser tabú, o sea, realmente yo no le encuentro nada de malo, a final de cuentas habrá quien difiera conmigo y se respeta. Pero yo no veo nada de malo que el niño pueda perfectamente ver a su papá o ver a su mamá hasta cierta edad posiblemente. Me lo podrán rebatir, pero estoy de acuerdo en que hay diferencias de opiniones. Entonces, hasta ese momento puede ver a papá sin ropa, puede ver a mamá sin ropa, ¿no? Yo no creo que deba de ser tabú. Yo creo que debemos de crecer y precisamente para que no vayan a caer en problemas de abuso sexual. Las estadísticas son alarmantes. Traigo tres estadísticas muy importantes. Son estadísticas, una es nacional, que se habla de que el 5.5% de la población sufre de violencia sexual. O sea, más de una de cada 20 personas realmente van a decir, ay, no es mucho, para mí es un montón, ¿eh? Y es alarmante. Y el 10% llega a sufrir violencia emocional, que muchas veces tiene que ver también con una connotación sexual. Es muchísimo, uno de cada 10, lo cual es alarmante. Y una estadística que encontré en Estados Unidos es de que normalmente la mayor cantidad de abusadores sexuales son niños adolescentes. O sea, son niños adolescentes que abusan de niños o niñas más pequeñas. O sea, ahí es donde se concentra el mayor número de abusadores. Y eso también es alarmante, porque no solamente habla de que yo tengo la responsabilidad de enseñarle a mi hijo a defenderse. También tengo la responsabilidad de enseñar a mi hijo a no hacerlo. Por ejemplo, un adolescente, bueno, él llega a los 16, 15 años y ya es maduro sexualmente, pero no es maduro mentalmente. Y es precisamente cuando se cometen más tonterías. Y eso no es una justificación. Desgraciadamente, en algunas cortes en los Estados Unidos lo toman hoy en día como justificación. No era maduro y por lo tanto no va a sufrir las consecuencias de una persona que se considere madura. Pero yo creo que en gran medida, en gran medida es, pues sí, en gran medida es enseñarle a nuestro hijo a que tiene no solamente impulsos emocionales fuertes, sino que también tiene las herramientas para controlarlo. No es el tema del programa, pero para mí se me hace muy importante que nosotros como padres responsables debemos educar a nuestros hijos en ese ambiente de conocimiento sexual, número uno. En ese ambiente de responsabilidad, en este caso sexual, aunque puede ampliarse muchísimo más. Y de defensa, de saber exactamente qué es lo que debe de hacer un niño, nosotros como padres, a efecto de que no se den estas situaciones. Les voy a dar una serie de parámetros que nos van a servir muchísimo. El primero definitivamente es interesarte en las actividades, en las emociones, en lo que tiene que decir tu hijo. No existe comunicación si es una comunicación ficticia, si no nace del verdadero interés. Parar la oreja para decirle, sí hijo, luego platicamos, después, bueno el después sí se vale, si estás realmente atareado, pero si es un después nada más para salir del paso, ese es el que no se vale. Pero tú puedes decirle en un momento dado, sabes que ahorita no puedo platicar, y después, más te vale que seas tú el que retome el tema, o sea, no se lo dejas a él. O sea, tú retoma el tema, no te pude escuchar hace un momento, ¿qué me querías decir? Interésate en sus actividades, interésate qué es lo que hace al despertarse, qué es lo que hace en la escuela, con quién se junta. Si llega alguien, a lo mejor llega un, no sé, un papá a la salida de la escuela y siempre lo está buscando para saludarlo. Todo ese tipo de cuestiones, que puede ser algo normal y totalmente sano, esto último que les dije, pero a lo mejor tú no lo sabes. Entonces, tienes que interesarte cuando los llevas a actividades, que hoy es muy común, llevarlos a actividades extraescolares, que si lo llevas al deporte, a la natación, a todos estos lugares, interésate con quién platica, interésate cuáles son las actitudes del maestro. No, procura, salvo que no lo puedas, procura estar ahí durante las actividades para que conozcas el ambiente en el que se está desarrollando. En ocasiones no podrás, estoy de acuerdo, en ocasiones tendrás que dejarlo, pero si tú hiciste el esfuerzo inicialmente y conoces el círculo, sabrás perfectamente a quién en un momento dado se lo puedes encargar. Que no es, insisto, lo ideal, pero si no puedes hacer otra cosa, se vale, porque empiezas a identificar quién es la mamá, quién es el amigo que tienen valores, ideas similares a las tuyas y perfectamente puedes tú decirle al niño, y sabes que si hay alguna emergencia, si necesitas algo y no tiene todavía manera de contactarte con celular, en fin, puede acudir a una mamá, alguien que tú ya identificaste, a lo mejor hasta que te pusiste de acuerdo. Así es que es el número uno, interésate en sus actividades. Número dos, ¿conoces a todas las personas con las que interactúa tu hijo? Trata de hacerlo. En lo particular creo yo, salvo mi hijo el más grande, que ya tiene 21 años, de los otros dos trato de siempre estar preguntando con quién, cuándo, dónde, etc. Este, creo que estamos a punto de irnos a un corte y les voy a repetir los teléfonos en cabina para que nos llamen, que es el 3122-1190-3647-1883. Este es el arquitecto Aldo Prieto, en suplencia de la doctora Alicia Soltero. Nos damos una pequeña pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta. Aquí viendo sus mensajes a través del WhatsApp, algunos muy divertidos. No sé si a lo mejor no tenían que ver con este programa, pero aquí nos dice Valeria Mendoza. Me dice, gran jefe SIUX de Estados Unidos en Washington. Valeria Mendoza. Y pues yo le contesté que gran jefe chichicuilote de Guadalajara. Pues no sé. Es divertido. A lo mejor insisto que no era para mí el mensaje. A lo mejor para otro programa. Acá me dice Marta Elba. Saludos que nos está siguiendo en el programa. Muchas gracias, Elba, por ello. Por acá nos dicen. ¡Ay! Tenemos enlace, ¿verdad? Tenemos enlace con el doctor José María Echegaray, que va a estar ahí presente en este evento, magno evento, este próximo sábado a las nueve de la mañana. Doctor, ¿me escuchas? Sí, cómo no, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué nos tienes preparado para este fin de semana? Pues mira, vamos a hablar un poco de lo que son las luchas de poder en la relación de pareja y cómo afecta a los hijos. Oye, es un tema muy importante porque a veces no nos damos cuenta, nos enganchamos tanto en ese ego grande, pequeño o mediano, y hacemos a un lado a quien más lo sufre, ¿verdad, doctor? Sobre todo como que no creemos. Muchos papás dicen, en el momento en el que nuestros hijos no vean que peleamos o discutimos, todo está bien y te dirías desde luego que no. Muchas veces son las luchas ocultas de poder entre los padres que terminan por afectar a los hijos, porque casi siempre en esas luchas como que tomamos a un hijo y al hijo favorito del otro lo atacamos, el otro ataca a nuestro hijo favorito, de repente los dos buscamos y al poner a los hijos en medio buscamos quién nos da la razón y queremos comprarlos o ganarlos con afecto para que se acerquen a nosotros. Y todo esto va generando movimientos en la familia de los que no nos damos cuenta. Por supuesto. Porque un niño siempre está volteando a ver con quién tiene lealtad y a quién le está haciendo una falla, una falta de lealtad. Por supuesto. Y ahí vienen las culpas también. También con el papá, entonces la mamá, ¿qué va a pasar? Y si estoy bien con la mamá. Y esto desde luego genera culpa en los hijos, ¿no? Claro, claro que sí, doctor. Bueno, pues sí, y yo creo que vale la pena estar ahí. Tu plática va a ser la tercera, tengo entendido. Voy a estar yo a las nueve y media. A las nueve y media y arranca tu plática. A las nueve de la mañana voy a arrancar yo tempranito. Esperamos allá todos los audioscuchas. Que vayan con mucho ánimo, con muchas ganas. Perfecto. Y vas a ver, la conferencia va a estar interesante porque de veras que la lucha de poder, déjame decirte que la esencia en la relación de pareja es el conflicto, las diferencias. Las buenas parejas no son las que no tienen problemas, sino las buenas parejas son las que, a pesar de los problemas, saben hacer muchas cosas. Por supuesto. Saben salir adelante. Por supuesto, doctor. Pues ahí lo tienen este próximo sábado a las nueve y media de la mañana. Arranca el doctor José María Chegaray con este tema que realmente me gustaría estar ahí. Y posiblemente no alcance porque pues yo voy a estar terminando mi programa. Pero, ¿qué creen? Pueden escuchar mi programa y de ahí se arrancan a escuchar al doctor. Tienen todo el tiempo suficiente del mundo para hacerlo, ¿verdad, doctor? Desde luego que sí. Ahí los esperamos, vas a ver. El tema es por demás interesante porque a la hora que pensamos en la pareja, pensamos en la familia y todos van en el mismo barco. Entonces, ¿qué importante es cuidar, construir una relación en vez de estar destruyendo por las luchas de los egos? Por supuesto, doctor. Pues te agradezco mucho y ahí está la invitación para que estén este próximo sábado, desde las nueve de la mañana para que ya empiecen a acomodarse y encontrar su lugar y puedan disfrutar de estas pláticas que, créanme, realmente valen la pena. Un abrazo, Aldo, que estén todos muy bien. Allí esperamos a todo el auditorio. Estaremos muy contentos recibiéndolos por allá desde las nueve de la mañana. Por supuesto. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Ahí está la invitación, caramba. La verdad es que no solamente la plática del doctor Echegaray vale la pena. O sea, las otras, caramba, yo creo que, bueno, el enfoque, el título del evento te dice todo. El valor de tu familia. Hay quienes tienen unas escalas de valores diferentes a las nuestras, ¿no? Pero la mayoría de la gente tiene como un valor principal la familia. Si tú eres de esas personas, vale la pena que vayas porque a pesar de tener como valor principal o de los principales de la familia, cometemos errores. Y vale la pena acudir con los expertos para que estos nos puedan orientar, nos puedan guiar. A efecto de que podamos subsanar estos detallitos que no vamos a decirlo que sean negritos en el arroz. Vamos a decirlo mejor que son las diferencias que le dan riqueza a nuestra existencia, ¿no? Y pues hablando de temas así importantes, pues podemos regresar un poquitín a nuestro tema del día de hoy. Y me gustaría, bueno, dar salida a las llamadas que nos están haciendo. Bueno, aquí me pregunta Miguel Ángel Rodríguez. Dice, buen programa. Y me dice que también los sábados y también ahora con este tema de importancia, conocer nos permite prever, por supuesto. Ese es parte de la idea de este programa y de los sábados que andamos por aquí también dando guerra. Me preguntan por acá que no saben quién han las cortesías. La verdad es que no tengo idea. Ha sido el programa anterior, perdón. Buen día, disculpe mi ignorancia que acabo de sintonizar hoy y aún no capto muy bien el tema. Bueno, el tema tiene que ver con cómo hablarle a nuestros hijos a efecto de evitar abusos sexuales o cómo prever estos abusos sexuales, ¿verdad? Soy arquitecto. Ay, Dios, ¿qué otros dos? Ay, no lo entiendo bien, viene bien aquí lo que está diciendo María García Ramírez. Lo que sucede es que aparte de ser arquitecto, a lo mejor pregunta, ¿qué hace un arquitecto hablando de este asunto? Sí, soy arquitecto, pero también tengo una maestría en neuropsicología. Tengo una certificación en la Universidad de Programación Neurolingüística de Miami, en los Estados Unidos, en coaching. Y bueno, tengo alguna otra serie de títulos que quizás no vienen al caso mencionar. Acá me dicen que excelente programa, me encanta el programa del sábado, muchas gracias. No puedo escucharlo en vivo, pero siempre lo escucho diferido. Bueno, dice Nora de Ossin, pues muchísimas gracias por sintonizarnos y escucharnos de la forma en que sea. Me gusta que les guste. Estamos, entonces regresamos a varios puntos que vale la pena tomar en cuenta. Efecto de poder evitar que nuestros hijos vayan a ser víctimas de un abuso sexual. Otro punto importante que se da más en otras latitudes, los niñeros o las niñeras. Escoger a un buen niñero, una buena niñera o con quién vas a dejar a tus niños es muy importante. Otra estadística lamentable es de que normalmente quien abusa de los niños son familiares o personas que tú consideras cercanas. Entonces, escoger con quién los vas a dejar cuando tú no estás es, pues no digo elemental, es vital. Entonces, eso es un análisis que tú debes de seguir de una forma muy cuidadosa. Los famosos babysitter hoy en día, ya nos estamos americanizando con los términos. Hay que tener muchísimo cuidado. Debemos de platicar con ellos en la primera oportunidad que tengamos sobre todo lo que pueden ver en la televisión. Por eso me regreso a la pregunta que nos hicieron de que cuándo es conveniente hablar con los niños sobre la sexualidad. Y mi idea es de que deben de crecer con ello. Porque van a encontrarse en la sociedad en la que estamos viviendo con información que nosotros podemos considerar fuera de tiempo. Pero que se da de todas maneras. Si los niños no tienen elementos a efecto de poder digerir lo que ven, lo que escuchan, lo que oyen en los medios, va a ser más fácil que lo que lo relacionen de una forma negativa o una forma por lo menos no saludable. Esto es algo muy importante y desde la perspectiva del coaching, nosotros como padres eventualmente nos convertimos en el coach de nuestros hijos. O sea, no somos psicólogos, no somos a lo mejor ni coaches, pero somos responsables. Y por eso la información es indispensable, como nos lo dijo nuestro amigo hace un momento que no recuerdo su nombre. La información es indispensable. Infórmate, por favor. Si son temas que tú sabes que vas a tener que tocar de una u otra manera, infórmate. Si acude a tu escuela para que a lo mejor en las famosas escuelas para padres toquen este tipo de temas. Pero no de una forma superficial, sino de una forma puntual que les den exactamente las herramientas necesarias para que puedan empezar a identificar cuando puede haber un problema. Que es el siguiente punto. Existen señales inequívocas de que hay algún tipo de problema. La primera, y es en la que yo me enfocaría, es cambios en estados anímicos. Los estados anímicos tienen una razón de ser. Muchas veces nosotros notamos algún cambio emocional en nuestro hijo y lo queremos justificar por alguna circunstancia. A lo mejor decimos son época de exámenes, etc. ¿Sabes qué? Asegúrate de que así sea. O sea, si es examen, a ver, hijo, ¿qué es lo que te noto diferente? ¿Qué tienes, hijo? Ya a cierta edad, a lo mejor los muchachos nos van a empezar a decir, ay, no seas metiche, no te metas, este es asunto mío. Mira, 20 mil cosas. Ni modo. O sea, te tienes que meter es tu hijo y sigue siendo tu responsabilidad, ¿no? Nos vamos a otro corte corriendísimo. Regresamos un breve instante. Ya estamos de vuelta aquí en el último segmento del programa. Caramba, el tiempo se va realmente volando. Este es tu programa dentro de ti. Acuérdate, soy el arquitecto Aldo Prieto en suplencia de la doctora Alicia Soltero. Y estamos hablando de qué hacer a efecto de evitar, o sea, más vale prevenir que lamentar, de evitar que nuestros hijos vayan a ser víctimas de algún tipo de abuso sexual. Otro de los puntos, que es el que sigue, es enseñar a nuestros hijos que existen límites. Límites de todo tipo, ¿eh? De hecho, la educación basada en límites, créanme que funciona mucho mejor que aquella donde no existen los límites. Entonces, enséñenle que no tiene derecho nadie de hacerlos sentir incómodos. No tiene nadie el derecho de tocar sus partes, sus genitales, o es más, no tienen derecho. Si ellos no están de acuerdo, siquiera tocarlos. Les voy a dar un ejemplo. A mí me resulta odioso, hay gente que así lo hace, pero me resulta odioso que dale un beso a la señora. Espérate, por amor de Dios. Si el niño no quiere darle un beso a la señora, no tiene por qué darle un beso a la señora. O sea, dale un beso a tu padrino, por favor. El niño, si no le nace, que no le dé beso a nadie, porque tú ahí le estás enseñando a complacer al adulto. O sea, en lugar de que él, o sea, que le quieres enseñar que tiene límites, ahí le dices, no, no hay límites. Tú complace al adulto y eso es lo que importa. Los abrazos van a ser de quien él decida darle un abrazo, porque eventualmente en el crecimiento y en la formación que tú le estás dando en tu casa, él va aprendiendo que el abrazo es una demostración de afecto y él va a tener ese afecto con quien él decida, no con quien tú se lo impongas. Entonces, enséñale esos límites, son muy, muy importantes. De hecho, en ocasiones el niño no quedará darte un abrazo a ti y está bien. El niño puede estar enojado. Respeta su decisión y respeta estos límites, son muy, muy importantes. Otro punto, enseña a tu hijo a hablar de su cuerpo con las palabras correctas. O sea, no es el pipí, o sea, es un pene. No son las bolitas, son testículos. Y entonces, desde este punto de vista, el niño va a poder hablar de una forma clara que si alguien le... O sea, si alguien no va a decir, ay, es que ahí me tocaron ahí, ¿ahí qué? O sea, el niño tiene que identificar con las palabras directas qué es lo que está sucediendo. Esto también es realmente importante. Tienes que estar disponible para tu hijo. Esto es otra parte muy importante. Y estar disponible quiere decir que si el niño quiere hablar o tú deberías dedicarle tiempo donde tu atención esté completa y totalmente en ese instante con tu hijo. Completa y totalmente en ese es un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, lo que tú gustes y mandes. Con ese niño, si tienes varios, con ese niño en particular, tú tienes que tener ese momento donde tenga tu atención completa. Y enseñarle a tu hijo que si él quiere en un momento dado tu atención, con el solo hecho de pedirla, la va a lograr. Mamá, quiero hablar contigo. Oye, mamá, fíjate que está pasando esto y en ese momento es, ¿sabes qué? Tu hijo quiere hablar contigo. Préstale atención total. Hay una técnica que se conoce como escucha activa. Si tienen la oportunidad de leer sobre ello, háganlo. Escuchar activamente es muy diferente a nada más escuchar. Escuchar activamente es escuchar con el 100% de tus sentidos puestos en esa escucha. Enseñale también que si habla de alguna situación difícil, entre comillas, no va a haber repercusiones y no va a haber, ¿cómo te podría decir?, problemas por el hecho de haberlo expresado. Por eso también es a veces conveniente de que cuando existe alguna transgresión, él mismo, en cualquier cosa de las reglas de tu casa, él mismo sea el que se establezca la penalidad o el castigo. Porque así cuando él hable de algo que puede resultarle temeroso porque cree que va a haber una consecuencia negativa de tu parte, un gran castigo, lo va a hacer. Porque a final de cuentas él puede decir, ¿sabes qué? Es que realmente no creo merecer un castigo en este caso. Y entonces le vas a ir quitando el miedo a hablar contigo, que eso es muy, muy importante. Cuando el niño te pregunte sobre cosas difíciles y no las sepas, pídele tiempo. Pídele tiempo e investiga. Se vale. No somos como padres, no sabemos todo. Entonces vale la pena darte tu tiempo, preguntarle a un experto, investigarlo por tu cuenta, sacar una conclusión y no repetir como perico. Con un experto, ojo, digo, y lo digo muy bien porque no todas las personas que consideramos una autoridad moral son expertos en todas las áreas. Y lo voy a decir abiertamente. O sea, yo soy creyente católico, pero a final de cuentas los sacerdotes no son expertos en este tipo de cuestiones. Si quieres tener un apoyo moral, va, adelante. Pero también investiga con alguien que es experto en estas situaciones. Compara. Llega a una conclusión tuya. No repetir porque vuelvo lo mismo desde la perspectiva del coaching. El que sabe de tu vida eres tú. Nadie más. Y a partir de eso, tú puedes hacerte llegar de diferentes opiniones y sacar tu propia conclusión sin miedo a partir de tus valores y pensando en que tienes que actuar en beneficio de tu hijo. Espero que estos puntos sean totalmente aplicables en su vida personal. Sí quise, y por aquí traigo el dato de que si llega a suceder, Dios no lo quiera. Tienen miedo o quieren algún tipo de orientación. Existe un centro de orientación y prevención de la agresión sexual. Es una dependencia no gubernamental. Es una asociación civil, pero que tiene mucha relación con el gobierno. Ellos se encuentran en López Cotilla 773 y hasta el 3, perdón, el guión interior 301 al 304. Está en el centro. Tienen su página de internet que es www.contralaviolencia.org. Por ahí lo pueden buscar o el teléfono 3826-6671. No necesariamente como padres, insisto, debemos de saber todo de toda la vida. Nuestros hijos así lo creen. Nosotros sabemos que no siempre es así. Investigar y prepararnos para ser padres. Yo creo que es indispensable hoy en día porque las situaciones que se están presentando, a lo mejor nuestros padres no las vivieron. Y además, con lo quisquilloso que se está volviendo a la sociedad, creo que estamos haciendo algunas situaciones difíciles, muchísimo más difíciles. Entonces, aquí la invitación es, si nosotros queremos prevenir una situación de agresión sexual hacia nuestros hijos, lo ideal es informarnos y prepararnos. Vale la pena. No antes de despedirme los quiero invitar, lo tengo que hacer, perdón, si la doctora me jala la oreja, bueno, acepto el jalón de oreja. Los quiero invitar este próximo sábado que me escuchen todos los sábados a las 8 de la mañana. El programa que yo tengo el gran honor de conducir se llama Despertares. Es el primer programa de coaching de la radio donde te enseñamos a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Este próximo sábado tenemos un programa de excelencia. Vale la pena que me sintonicen. Y también antes de despedirme, quiero darles si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos tratado el día de hoy, porque hay varias aquí en este WhatsApp. Y yo les puedo ayudar, lo hago con muchísimo gusto. Me pueden contactar fácilmente en la página de Facebook que es Reingeniería Neural. Reingeniería Neural, donde además subí unos videos que son dibujos animados que pueden servirte para que platiques y que lo veas con tus hijos. Son para la prevención de este tipo de situaciones de agresiones sexuales. Entonces, velo tú primero para que lo entiendas y después siéntate con tu hijo. Son 4 o 5 videos de dibujos animados. Y después, ya que lo hayas visto tú, para que ya lo puedas digerir y tenerlo aquí en tu mente si te hace alguna pregunta a tu hijo. Ya te sientas con tu hijo. Lo puedes ir viendo los que tú sientas que puedas explicar en un momento dado. Los que no, a lo mejor lo puedes obviar o puedes, vuelvo a lo mismo, preguntar y auxiliarte. Las situaciones se están presentando. No podemos tapar el sol con un dedo. Debemos estar atentos. No solamente a esta cuestión de las agresiones sexuales. Debemos estar atentos a todo lo que acontece en la vida de nuestros hijos. En este caso, estamos hablando de este tema en particular. Yo los invito a que sigan investigando un programa. Y la semana, a lo mejor, no es suficiente porque no podemos digerir tanta información. Pero sí vale la pena de que podamos hacernos llegar de la información necesaria. Está la doctora siempre disponible. Estoy disponible ahí en esa página del ingeniero neural. Vean esos videos. Van a ver que les van a gustar. Y van a servir como herramienta didáctica. Porque a veces nosotros nos sentimos cohibidos de hablar de estos tipos de temas con nuestros hijos. Eso nos da pena porque no se nos educó a hablarlo de una forma directa. Y tendemos a repetir la forma en que nos educaron a nosotros. Si queremos cambiar eso, vamos utilizando estas herramientas. Es una herramienta didáctica fabulosa. Los dibujos, los videos, los libros, etc. No es válido. Y eso, quiero cerrar el programa con esto. No se vale querer tapar el sol con un dedo. Soy su amigo, el arquitecto Aldo Prieto. En suplencia de la doctora Alicia Soltero. Este fue tu programa Dentro de Ti. El día de mañana regreso para seguir supliendo a la doctora. Pero por lo pronto, el día de hoy, nos retiramos. Chao. Un abrazo. Un abrazo.